Si estás viendo este vídeo, puede ser principalmente por dos motivos. El primero es por curiosidad y el segundo, y espero que no sea ese, es que por desgracia te han cancelado un vuelo por culpa de esta cosa que está pasando a nivel mundial y si ese es el caso, pues es posible que no sepas cómo reclamar, dónde reclamar, si te van a devolver el dinero y tengas un montón de dudas, ¿vale? Pero tranquilidad, porque yo os lo voy a contar todo. Bueno, durante los últimos días hemos estado viendo cómo varios países han cerrado su espacio aéreo y han cancelado un montón de vuelos comerciales por miedo a la propagación de este virus, ¿vale? El caso más conocido ha sido el de Italia, que tomó esa medida hace unos días, pero es que hoy mismo Estados Unidos ha tomado esa misma decisión con todos los vuelos procedentes de cualquier país de Europa, exceptuando Reino Unido, ¿vale? Si tú tenías un vuelo a Estados Unidos desde cualquier país de Europa durante los siguientes 30 días, a partir de mañana, día 13 de marzo, viernes, que sepas que ese vuelo ya no existe, o sea, se ha cancelado, ¿vale? Y voy más allá, seguramente haya más países que van a tomar estas medidas, ¿vale? O sea, este vídeo lo estoy grabando a día 12 de marzo, pero estoy casi seguro de que durante los próximos días o semanas van a haber otros países, no sé si muchos o pocos, que también van a tomar la misma decisión de cerrar el espacio aéreo y cancelar esos vuelos comerciales, ¿vale? Con pasajeros por una simple razón, y es que si están tomando medidas la mayoría de los gobiernos de cerrar escuelas, cancelar eventos deportivos multitudinarios, etc., no tiene mucho sentido que tomen esas medidas, pero que por otro lado, permitan que entre cualquier persona de cualquier parte del mundo por los aeropuertos, ¿vale? O sea, no es coherente, entonces, claro, entiendo que varios países seguramente si esto sigue avanzando, pues no les va a quedar más remedio y van a tener que cancelar un montón de vuelos, ¿vale? O sea, que si tú tienes un vuelo en general fuera de tu país durante los próximos 30 días, pues es probable que esta medida no solo te afecte si vas a Italia o Estados Unidos, sino que seguramente si tienes un vuelo a otro país, pues depende de donde vayas, es posible que te acabe afectando también. Entonces, el tema es, yo tengo un vuelo que se acaba de cancelar a Italia, a Estados Unidos o a otro país que acaba de cancelar vuelos, ¿qué hago? Pues la respuesta a esta pregunta es súper fácil y es, no tienes que hacer absolutamente nada, ¿vale? Y ahora tú me dirás, bueno, ¿y por qué? O sea, no te entiendo. Vale, yo te lo explico. Cuando se cancela un vuelo por causa de fuerza mayor, ¿vale? Tú no puedes hacer nada. Es decir, no es que tú hayas llegado tarde al vuelo, no es que la aerolínea haya tenido algún problema, no, no, no. Es que esta causa, o sea, esta cancelación de estos vuelos, no se debe ni a tu culpa ni a la de la aerolínea, ¿vale? O sea, ha sido una decisión del gobierno correspondiente. Ahí ni tú puedes decir nada, ni la aerolínea puede decir nada. Con lo cual, no hace falta ni decirlo, te van a devolver el dinero, ¿vale? Que entiendo que es la preocupación como número uno de la mayoría de viajeros, ¿vale? Bueno, o la mayoría de personas que tenían un vuelo con esos destinos, pues no os preocupéis porque da igual el motivo, da igual si era por vacaciones, por ocio, por trabajo, por cualquier cosa, que sepáis que os van a devolver el dinero de ese billete si es lo que queréis porque también os van a ofrecer otra opción, la aerolínea en sí. Esto lo van a hacer todas las aerolíneas, o sea, Ryanair también, que hay mucha gente que dice, no, pero es que como Ryanair es así, low cost y tal, ya, ya. Pero hay normativas, ¿vale? Que son para todo el mundo. Entonces, Ryanair también os va a ofrecer, pues, la devolución del billete, ¿vale? En dinero, ¿ok? O sea, os va a devolver el dinero si es lo que queréis. Y también todas las aerolíneas os van a ofrecer la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo, ¿vale? Es decir, si vosotros queréis ir a ese sitio o tenéis que ir a ese sitio sí o sí y no queréis que os devuelvan el dinero y lo queréis cambiar de día directamente para una fecha más avanzada en la cual, pues, no haya ya esa restricción, ¿vale? Esa restricción ya no exista, pues, también os darán la opción de hacerlo, ¿vale? Así que ya está, eso era todo lo que os tenía que contar. Es que esta mañana me he enterado de lo de la cancelación de todos los vuelos de Estados Unidos y he dicho, coño, pues voy a hacer un vídeo porque a lo mejor hay alguien que se encuentra en esa situación, ¿vale? De que, coño, de golpe la semana que viene tenía un viaje a Nueva York y se lo acaban de cancelar y esa persona ya no sabe qué hacer. Pues, tranquilos, ya espero que os haya quedado claro. O, bueno, ya no Estados Unidos o Italia, sino si estás viendo este vídeo más adelante y tenías, yo que sé, un vuelo a Grecia y Grecia ha cancelado también los vuelos, ¿vale? O sea, yo que sé, por si acaso, ahí lo tenéis, ¿vale? Y, pues eso, que sepáis que vuestra aerolínea se va a poner en contacto con vosotros mediante correo electrónico o mediante SMS y os va a explicar todos los pasos que tenéis que seguir, ¿vale? También tampoco tengáis prisa, es decir, si tenéis el vuelo de aquí a tres semanas, no esperéis que la aerolínea se ponga en contacto con vosotros hoy, ¿vale? Seguramente se ponga en contacto con vosotros cuando se esté acercando la fecha del vuelo, ¿vale? Entonces, pues eso, sobre todo tranquilidad, ¿vale? Vais a poder recuperar vuestro dinero, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya sido útil este vídeo, espero que os haya gustado y si ha sido así, pues ya sabéis, podéis dejar un like, un comentario, si tenéis cualquier duda, pues yo os la respondo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, puedes suscribirte para más vídeos como este, súper útiles y súper interesantes, ¿vale? Porque suscribirse es gratis por tiempo limitado, me voy a cansar un día de decirlo, pero ahí lo dejo, es gratis por tiempo limitado y un día se va a acabar y ya los que os queráis suscribir tendréis que pagar y entonces es que yo no quiero pagar, es que no sé qué, no sé cuánto, bueno, yo ya lo he avisado, suscríbete. ¡Gracias!